de jefes de sectores en diferentes comunidades ha permitido el avance significativo en cuanto a la seguridad ciudadana. En el sector de San Roque se reporta una disminución en índices delictivos. Más detalles en el siguiente reporte de Harold Olivas. Para los pobladores de las subzonas de San Roque, actualmente la tasa de delitos bajó drásticamente, lo que la convierte en una comunidad segura, ya que hay grandes coordinaciones con la Policía Nacional que está trabajando de la mano con los líderes de dicho sector. Porque tenemos un jefe de sectores que no falla ir visitándolos ahí. Él hace visitas en vez de casa a casa y se va a conocer la problemática de cada miembro de familia y gracias a Dios pues tenemos días bastante que no tenemos problemas en la zona. ¿No han habido delitos últimamente? Últimamente no han habido delitos. Solo alteracióncitas así pues, pero no es relevante. La seguridad es tan notoria que según los líderes se destaca de forma muy especial las sustracciones de ganado ilegalmente o abigiato, que prácticamente se ha reducido en su totalidad en comparación a años anteriores. Yo tengo bastante en oír decir nada de eso, pues porque yo tengo bastante amistad con los productores y a mí no me han dicho nada. Inclusamente pues cuando coordinamos trabajo con el jefe de sector y también no tenemos nada de eso sobre él. Los pobladores de este sector de San Roque quieren que las medidas de patrullajes sean permanentes y que haya más presencia policial, lo que mermaría aún más la situación de inseguridad en toda la zona. Nosotros así esperamos, mientras tanto la policía trabaja con nosotros mano a mano, nosotros ahí estamos con ellos también y a cualquier cosa. Con imágenes de Kevin Figueroa, para el Noticiero Telenorte les informó Harold Olivas.